En este programa apelamos a la memoria, pero no porque seamos nostálgicos, la usamos como una herramienta. ¿Para qué? Para desmontar el pasado cercano, de tal manera de poder analizar mejor sus piezas y después rearmarlo, pero no igual, sino tuneado de manera que podamos entenderlo un poco mejor y que nos sirva para analizar mejor este presente tan denso que estamos viviendo. Sabíamos que era un camino, un desfiladero muy delgado, donde no se podía entrar. Los sectores más duros de las Fuerzas Armadas que todavía detentaban el poder en el interior de nuestro país, podían volver para atrás con el proceso, digamos, de convocatoria a elecciones, de apertura democrática. Porque un pueblo unido jamás será vencido. En esta zona es en la que hubo la mayor parte de la destrucción. Sí, el coche bomba explotó más o menos a la altura donde está el farol. La Argentina ni los argentinos estábamos habituados a este tipo de situaciones. Argentina es el nuevo campeón del mundo, 1986. Me inspira ese tiempo una inmensa felicidad por el retorno de la democracia y una gran alegría como futbolero y sobre todo como profesional de la radio. Gracias a mí. Señores de mí, por favor. En esta sala comenzó el juicio a las juntas militares. El tribunal por unanimidad falló. Todos esos tipos que tenían en sus manos la vida de tanta gente fueron condenados. Condenados. ¿Qué hicieron con el cuerpo de nuestros hijos? Uno tiene que preguntárselo el resto de nuestra vida. Reestablecer la democracia era fundamental, pero defenderla y sostenerla, esto era una responsabilidad compartida con toda una ciudadanía. Un grupo de trabajadores está cortando las vías a la altura de la estación Avellaneda. ¿Qué pensás que motivó el ataque? Es un mensaje mafioso de un sindicato que busca disciplinar a los trabajadores. ¡Avemos, Papa! ¡Buenasera! Vemos al Papa Argentino. Fue una emoción realmente inolvidable. Todo esto no es simplemente memoria, todo esto es historia viva, todo esto tiene que ver directamente con las cosas que estamos viviendo hoy. Fue un pacto que no estuvo bien pergeñado. Se dijo que la letra chica se iba a escribir después. Y no sé si a Alfonsín no le enroscaron la víbora un poco en esa letra chica. La mujer también puede actuar en la vida política y económica de un país. Hubo que arrancárselo a los varones porque ni los más progres la querían. Las mujeres mejoraron la calidad de la política, era totalmente obvio la cosa de sentido común. El rodaje de la película, si bien se hizo en una democracia recién inaugurada, la situación era complicada. Había todavía en muchos niveles remanentes de la dictadura popular. Cuando pienso en ni una menos de 2015 es la impactante cantidad de gente. Toda la evolución social que tiene la humanidad fue a partir de lucha. Las mujeres siempre estuvieron en la lucha de una forma o de otra. No nos maten, nos están matando. Nunca pensamos que iba a haber una mega causa ESMA. Pensábamos que los militares iban a gobernar por siempre la Argentina. El impulso que en aquel momento le dio el gobierno de Néstor Kirchner es tremendo para muchos de nosotros, impensado que eso iba a ocurrir. El plan Primavera fue un plan de ajuste muy marcado. Más bien fue un plan de ponerle un tapón a la inflación. Entramos en una situación de Montoban que no sabés cuándo termina, cuando tocás fondo. Porque ahora parece una conquista maravillosa. Pero en ese momento nadie apostaba que esto saliera. Ya es una realidad. Las 300.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 procedente de Rusia ya se encuentran en la República Argentina. En aquel momento en realidad no había una intención ni de plasmar una época ni de que fuera mucho menos premonitorio. Discoteca Cemento. Realmente empezamos una nueva época. Es posible este espacio con una nueva idea de la sociedad. Se hizo un acto en la Casa Rosada y diez presidentes con Cristina y con Néstor caminaron ocho cuadras en el medio de la gente. Nunca vi tanta gente junta y feliz. Esto es 40 años de democracia. La democracia sigue. Estudi a nuestra casa. Una nueva ciudad. Ya no es un acto en la ciudad maravillosa. Esa es la gran actitud. El acto de la��za. Cuatro. El acto en el á